¡A 8! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué bravo, eh! ¿Se ha llegado? ¿Se ha llegado? ¿Se ha llegado? ¡A 8! ¡KELE! ¡A 8! ¡A 9! ¡A 10! ¡A 10! ¡Felicido! ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! ¡A 10! ¡Gracias! 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 ¡Venga, se radio! y 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